En esta fecha número 14 de la Superliga, Fusco lleve a Rosario Bien, lo llevo, lo llevo a Rosario Un poco más caluroso que en Buenos Aires, ¿no? Parece, ¿no? Mientras tanto, arriba, dominando los vientos del área chica, Fernando Tobio El amigo de Carlitos Tevez Pone el 1 a 0 Primer tanto de un jugador que no es delantero en el central de Leonardo Fernández Hasta ahora los goles habían sido siempre de Germán Herrera, de San Pedri o de Marco Rubén Aprovechando la pelota parada, lo de Fusco ya es una cosa de locos El hombre que no duerme, solamente lee estadística de fútbol La cuarta victoria del central de Leonardo Fernández sobre 6 partidos Venía bien el Unión de Madelona Unión estaba tercero, era justamente lo que iba a decir O sea, Unión estaba tercero, se quedó en 25 puntos a 8 de boca Y en esta fecha ahora lo pueden pasar Talleres y Huracán, que tienen 24 Y lo puede alcanzar Independiente, que tiene 22 unidades Además, tercera derrota de Unión Todas de visitante en esta Superliga Había perdido con Lanús, había perdido con River Y hace un ratito nomás Contra el central de Leonardo Fernández Mirá esta, Nereo Fernández Por arriba del travesaño Un central que todavía sigue estando lejos de la zona de Copas Claro Pero que esta victoria Le ayuda, por supuesto Hasta ahora 5 partidos en la decimocuarta de la Superliga 3-0-0 El 2-1 de Argentinos Y ahora este que estamos viendo, señores Ha ganado central